Más de uno. Onda Cero Sierra. Juan Antonio Tirado. Llega el tiempo de Mundo Social de la Sierra. Y como siempre nos vamos a acercar hasta la Asociación de Escritores Solidarios. Cinco palabras. Maro Layo, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Juan Antonio. Pues muy feliz. Bueno, en un día el de hoy donde además quieres expresar una cosa muy especial, que es una celebración, ¿no? Hoy estamos de cumpleaños, Juan Antonio. Hoy es el día en que mi madre nació, en el 1922. Y bueno, queremos celebrar el cumpleaños aquí los tres pequeños de la saga Olayo. Sabes que somos 19 hermanos, éramos 22, pero ahora quedamos 19. Y estamos los tres pequeños haciendo este homenaje a mi madre, que fue la primera socia fundadora de Cinco Palabras, junto a mi hermana Almudena Olayo. Gracias a ellas pude crear la asociación Cinco Palabras. Y hoy queríamos hacer un homenaje a Manuela Martínez Rey, por darnos la vida, por darnos el arte y por apoyarnos en todo lo que hemos querido hacer durante nuestra vida. Bueno, pues están aquí tus hermanos Olegario Olayo, ¿cómo estamos? Hola, hola, Juan Antonio, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Bueno, además en este día de celebración para vosotros tan especial, ¿no? Sí, sí, la verdad es que se juntan varias vicisitudes, varios eventos, y el más importante es recordar un poco a nuestra madre, efectivamente. Bueno, vuestra madre, Almudena Olayo, que fue activamente presente en la creación de Cinco Palabras, ¿no? Buenos días. Sí, claro, estábamos ahí con Mar, al pie del cañón, y dispuestas a todo lo que nos propusiera. Y ella la primera, desde luego, era muy generosa. Bueno, en este año de celebración también, muy particular para la propia asociación, Mar. Sí, porque cumplimos nueve años. Dentro de poco, en abril, será nuestro noveno aniversario, y lo vamos a celebrar por todo lo grande, como nos gusta hacerlo en Cinco Palabras, celebrar la vida siempre. ¿Y qué es lo que vais a hacer? Vamos a empezar con una carrera, con una segunda carrera solidaria, Cinco Palabras, ya que lo hicimos el año pasado, luchando contra la mutilación genital femenina, queriendo recorrer todos los kilómetros que hay de Madrid a Nairobi. No conseguimos todos, y han sido muchas las amigas que nos han pedido, por favor, que hagamos esta segunda carrera solidaria. Y aquí estamos preparando, pues, con música, con letra, con coreografías, con toda la celebración que podamos. Bueno, ahí estamos escuchando de fondo esa música, que va a servir de sintonía para esta ocasión. Bueno, escuchamos. Música, además, de Olegario. Olayo, Olegario, esta es tu música. Sí, la verdad es que es un placer para mí cada vez que Mar me pone una petición, un reto para Cinco Palabras, porque me inspira, ¿no? Me gusta, me gusta meterme en este tema, y la verdad es que estoy contento. Estoy contento del resultado. Bueno, además, lo que sí que tenemos que destacar, Mar, es que la actividad de Cinco Palabras no ha parado ni siquiera durante la pandemia, que podría haberse parado como se ha parado en otras cosas, pero ni siquiera en esa ocasión se paró la actividad de Cinco Palabras. No, no paramos en absoluto. Siempre tenemos que estar ayudando en todo lo que podemos y en todos los sitios donde podemos llegar. Y durante la pandemia estuvimos repartiendo máscaras de protección a hospitales, a IFEMA, a residencias, a casas de mayores, a todos los sitios. Y también zapatillas, batas, de todo lo que necesitaban. Y sobre todo hicimos la plataforma Juntos Venciaremos al Coronavirus, donde enviábamos relatos a todos los hospitales que podíamos, y no solo los relatos, sino vídeos, con música, con imágenes. Y ahí seguimos, porque ahora estamos dentro de esa plataforma haciendo Cinco Palabras por la Paz. Todos los relatos que estamos recibiendo a favor de Ucrania y sobre todo pro de la paz, pues estamos haciendo vídeos con la música que ha compuesto Olegario también en esta ocasión para estos vídeos, inspirada en los himnos de Ucrania y Rusia. Y bueno, con todos los relatos y las poesías, los poemas que nos están enviando, pues estamos aportando ese grano de no a la guerra, sí a la paz. Bueno, hoy tenemos relatos, como todas las semanas. ¿Qué relatos son los que tenemos hoy? Pues mira, he enviado dos relatos, que la semana pasada tuvimos las palabras de Emilio Garos de Jarano, y te he enviado dos relatos, uno de Taes Santos y de Susión Caballero. ¿Con qué palabras se iban esos relatos solidarios? Risa, cuerpo, luz, música y libertad. Su risa inunda el local. Es simpática, guapa, inteligente y alegre, con un corazón enorme. Está acompañada de nuestros amigos, esperando la cena y a mí. Su cuerpo es el único que está en silla de ruedas. Me encanta observarla y no sabe que lo estoy haciendo desde la puerta del restaurante. En su mirada se palpa luz y mis ojos se emocionan cuando de fondo suena una música muy especial para nosotros. Le admiro. Siempre ha vivido sus sueños, luchado por sus metas y disfrutado sus aflicciones. Ha obtenido la ilusión y constancia como bases y con ello ha conseguido la libertad de ser feliz. Poema, tu sonrisa He buscado en las grutas del acantilado la esencia de tu risa Pero sólo hallé las patas y los ojos de una langosta oculto su cuerpo bajo tu polvo Busco y busco los destellos de tu luz entre la música de cada ola y la letra de la canción que tararean los espíritus de las algas No hay sombra para tu libertad Eres sirena y surcas mi sangre mientras yo invoco la luz de tu sonrisa Ahí estaban los relatos solidarios ante la Asociación de Escritores Cinco Palabras Este mes de marzo se estrena además con nueva causa y con nuevas historias Escuchamos a... Tenemos a Ana Isabel Gutiérrez La tenemos por aquí ¿Cómo estamos Ana Isabel? Buenas tardes Pues muy bien y muy agradecida a Cinco Palabras de que nos hayan elegido para... como causa para darnos visibilidad y apoyarnos Bueno, sobre todo siempre todos los casos necesitan visibilización Pero Ana Isabel cuéntanos algo de esa causa que tenéis y dónde la estáis desarrollando Bien Me imagino que frecuentemente os cuentan que hay asociaciones trabajando en zonas con unidad de desarrollo o en zonas con una problemática desde el punto de vista sanitario muy grave como puede ser África Subsahariana nosotros estamos en Gambia pero lo que nos diferencia de otros tipos de asociaciones o de otros grupos es que nuestro concepto desde hace mucho tiempo es que no podemos llegar curar e irnos no podemos darles peces tenemos que enseñarlos a pescar y entonces nuestro enfoque además de llevar los centros de salud de los países más pobres del mundo Gambia ocupa el octavo país por el final en nivel de vida bueno, pues lo que hacemos es enseñar a los sanitarios de allí para que algún día y esperamos que sea pronto puedan hacerlo por sí mismos sin necesitar la ayuda de países occidentales o sea que la clave es enseñar a utilizar las herramientas en vez de hacerles todo ¿no? activamente el planteamiento nosotros lo llamamos el concepto de brujo blanco ¿no? el planteamiento de ir desembarcar con toda una parafernalia que allí es inalcanzable curar bueno, pues es que es un parche que no da continuidad y no soluciona los problemas de base soluciona las urgencias pero no las enfermedades endémicas de allí entonces nuestra labor es enseñar a los profesionales y también enseñar a la población cada vez que vamos se programan talleres para la población de educación para la salud cosa que sería muy a imitar en nuestro país con el fin de que ellos tomen las riendas de su estado de salud bueno, vuestra ONG se llama AYEPU sería ¿no? sí, AYEPU es el acrónimo de ayuda entre pueblos ayuda entre pueblos que es lo que pretendéis y sois personas relacionadas con pues con diferentes ámbitos ¿no? y también de la propia medicina fundamentalmente somos sanitarios tenemos también colaboradores no sanitarios que además nos resultan muy útiles porque muchos de ellos hablan mejor inglés que nosotros y bueno el planteamiento somos un grupo muy pequeño somos 40 realmente casi todos tenemos mucha experiencia a nivel de cooperación internacional en distintas partes del mundo y todos veníamos un poco bueno pues como rechazando ese modelo es que no dejamos nada cuando partimos ¿no? y bueno pues eso somos un grupo fundamentalmente formado por sanitarios número de 40 no somos más somos un grupo muy pequeñito muy bien Ana Isabel Gutiérrez muchísimas gracias Maro Layo ¿alguna pregunta nada más que surja? no yo estoy encantada de estar este mes ayudando a IEPU porque están haciendo una labor fantástica y ahí estamos con nuestros relatos solidarios de hecho esta semana estamos escribiendo con las palabras de Manuel Bandera y bueno en apoyo por supuesto a IEPU y por la paz como os he comentado antes nada solo quería comentarte que estoy feliz de que África Sánchez nos haya dado la letra para la canción para la carrera solidaria contra la mutilación genital femenina y gracias a Colmenarejo a Galapagar al Escorial a Uganda a Perú a todos los países donde nos están haciendo coreografías para esta canción que ha compuesto Olegario con la letra de África Sánchez y con ella difundir la carrera solidaria así que gracias a todas las personas tanto las que tenemos cerquita vecinas de la sierra como las de todo el mundo que nos están mandando estos vídeos maravillosos para la segunda carrera solidaria e invitaros por supuesto Almudena al concierto que vamos a dar ¿verdad? Sí bueno vamos a dar el día 2 un concierto en la cripta de mi catedral o sea de la catedral de la Almudena a las 7 de la tarde y con la coral cantoría dirigida por Román Clemente Magán con temas pues eso de los grandes Bach Händel Mozart Haydn Fore Bergolesi y todo para celebrar nuestro noveno aniversario Juan Antonio muy bien pues muchas felicidades por todo gracias y nos marchamos con la música otra parte nunca mejor dicho hablando de música y que mucha suerte y felicidades gracias hasta luego adiós chau